Estamos ya aquí en el Estadio Nacional ultimando los detalles para el concierto de Justin Bieber Como pueden ver, hoy estamos esperando de que el equipo de Justin traiga los elementos de video, las azarelas y una serie de efectos que van a tener como parte del show Es el mismo nivel de producción que ya se ha podido apreciar en México, en Australia, Nueva Zelanda, Chile y Brasil Lo mismo se va a repetir aquí en Perú, entonces vamos a contar con un escenario, como pueden ver, de 24 metros de apertura Para las dotaciones del camerino, lo que están haciendo es pedirnos que tengamos disponible las facilidades para que ellos puedan jugarse una pichanguita Sea de básquet o de fútbol, si ellos quisieran Ya que es también un evento que tanto a la artista como a sus bailarines les demanda cierto esfuerzo físico Bien particular, han pedido que haya ciertas cuestiones de terapia física Casi como si fuese un deportista de alta competencia que está ahí presentándose por cerca de una hora y media Es un poco lo que tenemos acá planteado para este show ¿A qué hora se abren las puertas? Estamos abriendo puertas alrededor de las 5 y media de la tarde A las 8 de la noche sale la banda nacional King Lotus y a las 9 en punto sale Justin Bieber ¿Desde qué hora están haciendo cola para el concierto? Desde hace días Desde miércoles ¿Qué canciones esperan escuchar? Love Yourself, Sorry Pensamos que va a ser uno de los mejores conciertos Porque ahora Justin como que está expresando más todo lo que hacía Y esperamos que tenga este concierto ¿Qué son de dónde? De Chile y a yo Y han venido solo para el concierto de Justin Bieber Sí Vamos No, por el catarro me va a estar llorando Baby, 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 oh, I like it, baby, 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 no No tuvimos la oportunidad de verlo la primera vez que vino Entonces toda nuestra emoción está acumulada para verlo el día de Chile ¿Ustedes están haciendo cola? ¿Desde hace cuánto? 9, 10, 11, 8 No, 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 no ¡Suscríbete!